¡Aplausos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Moradito! ¡Aplausos! Siempre vengo cansado, vengo caminando el tráfico y todo lo demás, porque yo la verdad no tengo pasaje, soy una mujer humilde, vengo en colectivo, vengo de todos lados. ¿Cómo están? ¡Bien! Ahora sí, Peñañita, hay que venir con los buenos ánimos. Yo, como todos, soy una excelente vendedora profesional, me busco la vida de una y otra manera. Ya han visto ustedes que todo mi negocio a veces me va un poquito mal, porque hay gente envidiosa, ¿sí o no? ¿Hay gente envidiosa, sí o no? ¡Claro, Peñañita! ¿Cómo estás acá, vecina? ¿Estás tranquilo? No está ahí nada para invitarme, ¿sí? Un refresco, algo por ahí, Peñañita. Mira, ve, ¿saben como yo soy una mujer emprendedora? ¿Saben lo que estoy teniendo ahora? ¿A qué negocio me estoy dedicando? Es que Coqui me hace bailar dos veces a huevar a la casa. Me hace bailar ahí, ah, hay que tomar de nuevo, por favor, ¿ya? Y entonces me encanta, ñañita. Pero escuchen, pues. ¿Saben lo que voy a vender ahora? ¡Sí! ¿No saben qué voy a vender? ¡No! Me he dedicado a la venta de Mazamorra. ¡No! ¡Salta la música! ¡Oye! ¡Oye! ¡Salen ahí! ¿Y ustedes saben cómo se llama mi puesto de negocio de Mazamorra? ¡No! ¿Saben cómo se llama? ¡No! ¿Quieren saber? ¡Sí! ¡Se llama! ¡Vete a la gran p***! ¡Así se llama mi negocio, Peñañita! ¡Hay que innovar! ¡Hay que ser creativo, Peña! Y voy a vender acá. Espero que me vaya bien esta vez. Solo espero nada más que no venga esa narizona que siempre se mete en mi negocio. Por culpa de esa narizona lo tengo ralgasando varias veces ya. Pero espero que no sea así. Voy a esperar a mis clientes. ¡Y seguimos caminando! ¡Con el mundo más rápido! ¡A instrucción! ¡A instrucción! ¡A instrucción! ¡A instrucción! ¡A instrucción! ¡Hola! ¿Qué tal? Ven acá adelante. ¿Qué tal? Coqui, un favor. ¡Otra vez este gordito acá! No puedes escribir... ¿Dónde el Percy? Que escribe otro guión. ¿Por qué siempre viene este gordito acá? Ya, no te renegando, por favor. Es que tú siempre me haces unas preguntas. Además, vienes a ser renegado. Hoy día, de verdad, ha venido bien regia. Bien bonita. Gracias, obvio. Como pocas. Qué linda que es, de verdad. Tus labios caen con esto de acá. ¡Claro! Para que veas. Este color, tu vestido, caen con tu boquita. Caen con mi boquita. Claro. Y tu cara caen con tus pies. Igualito. Mira, de verdad, este... Una consulta por acá. Ya, dime, dime, gordito. Yo una vez. Tú eres de mazamorra, ¿no? ¿Ah? Mazamorra. ¿Cómo, cómo? Mazamorra, mazamorra. Pregunta si yo vendo... Miren, traigo estos letrerazos. Y me preguntas qué es lo que vendo. Ah, ya. No, no, en realidad no vendo mazamorra. Entonces, ¿qué vende? Estoy vendiendo. ¿Sabes lo que estoy vendiendo? ¿Qué vende? Estoy vendiendo pasaportes. Hay las personas que ya viven años ahí de arrimado. ¿No? Ah. Para que vayan a otro país. Ya. Es que tú vienes y me haces una pregunta de mape, gordito. No, pero... Pregúntame, hago lógico, pues. Pero te estoy preguntando, pues. Pero si tú ves ahí que dicen, mazamorra, la gran poca. ¿Qué más quieres? Ya. De una vez vas a comprarlo. No, no. Pero tampoco no te amargues, pues. Ya, gordito. Es una... Mira, ¿te sabes qué? Dame un arroz con leche. Se me ha antojado. Por favor. ¿Quieres arroz con leche? Sí, arroz con leche. Es lo que todos están pidiendo ahorita. Estoy preparando todo tipo de mazamorra. ¿Ya? Claro. ¿Qué quieres? Arroz con leche. ¿Arroz con leche? Sí. Entonces ahí voy. ¿Tienes o no arroz con leche? No, no, no te digas ya. Bueno, voy a... Sí, tengo. Porque tengo. Te atiendo, ¿sí o no? ¿Vas a querer o no? Eh... Espérate, espérate. Arroz con leche. Espérate un momentito. Arroz con leche. Arroz con... No, espérate, espérate. Escúchame, pensándolo bien. ¿Arroz con leche tienes? Ajá. Sí, escúchame. Me ha dado un poquito más de hambre. Ya. Dame mejor este... Arroz con pollo. ¿Ah? A toque nada más. Felizmente no he servido. Ven, ven, ven. ¿Cómo voy a vender arroz con pollo yo? Es todo lo que es arroz de mazamorra nada más. Pero me estás diciendo... Todo... Menú, qué cosa. Pero me estás diciendo todo lo que es... ¡Todo lo que es arroz, pues! Ya, mira. Todo lo que es una mazamora. Ya, todo lo que es arroz. Claro. Ya, tráeme un arroz. Por ejemplo, hay arroz zambito. Arroz zambito. Es rico, ¿ah? Claro. Con canelito. Todo lo que es con arroz. Ah, claro. Dame este... Arroz con... Sí, un arroz chaufa. Arroz zambito. Arroz chaufa. Rápido, por favor, que el arroz es muy fuerte. Amigo, creo que me estás haciendo ver el tiempo, por favor. Ven, ven, ven. Várate. Todavía quieres sentarte. Por eso estás panzón ahí. Mira, párate un ratito, por lo menos, ¿ya? Escúchame. Tengo... Arroz... Arroz... Con leche. Cantando, cantando. Ya, ya, ya. Mira, 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 mira. Para que no te conjuntes. Tengo arroz con leche. Arroz zambito. Todo lo que es con arroz. Arroz, claro. Todo lo que es arroz con leche. Dame un arroz. Arroz con... Con huevo. Ya, ya, ya. Ya cánsate, por favor. Toda noche no voy a estar contigo, pe gordito. Ya decirte, pues. No, no, ¿cómo estás? Que me lo... Así como que me lo quedas hace rato. Ya. Yo hay una joyita del hondo. Ah, que está ahí. ¿Habes una joyita? Sí, sí. Ah, yo tengo una masamora así, especialmente para ti. ¡Uy! Qué rico ahora sí. Gracias. Y si quieres lleva a tu casa también. Gracias. ¿Cómo se llama la mazamorra que está ahí? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Arroz. ¿Arroz? Arroz con... Con... Con qué? Con vete a la gran poca... ¡Vaya para allá! ¡Ese ron no existe! 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 ¡Carajo! Vino esa cerola acá conmigo en mi negocio. ¡Suéltame! ¡Nomás está viendo la mosca acá! ¡Lleve ñañita a su mazamorra! ¡Arroz saldito! ¡Arroz con leche! ¡Arroz con leche! ¡Lleva al negocio! ¡Lleva! 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 Mi amor... Escúchame... ¡Se me ha... ¡Se me ha antojado! ¡Se me ha antojado! ¡Se me ha... ¡Se me... ¡Se me ha antojado una mazamorra! ¿Quieres una mazam... Sí, parece que estoy embarazada. ¿Ah? ¿Quieres mazamorra? Sí. Mira, escúchame mi amor. Yo te voy a comprar mazamorra. Mazamorra, pero la que vende es la charapa. ¡No te vayas a pelear con ella! ¡Mi amor! ¡Ya basta! ¡Ya no pelees con ella! Mi amor, mi amor, tranquilo, tranquilo. ¿Tú sabes la terapia que estoy llevando? Promete. Estoy tranquila, relajada, mira. Respira, inhala, bote el aire que se está inflando. Eso, ya. ¿Me prometes? ¿Me lo prometes? Sí. Ya, está bien. Mira, estoy confiando en ti. Sí, mi amor. Recuerda que ya no puedes estar renegando. Eso te hace mal, por favor. Amigo, amiguito, buenas noches. Hola, amiga, ¿qué tal? Yo no sé por qué están meditando. No lo voy a atender por la hueva, eh. Tú meditas. Buenas noches. Buenas noches, amiguita, ¿qué tal? Obviamente, usted me cae súper bien. Ok. Pero el problema es que ella, si tú verás, siempre quiere agredir a todos los esqueletos que hacemos. Ya, pero escúchame, escúchame. Me da miedo. A raíz de esos problemas, yo ya le he llevado a un psicólogo. A él psicólogo le han hecho terapias. O sea, ella está, terapias de relajación, clases. ¿Usted está llevando clases de relajación? Clases de relajación. ¿De yoga? A ver, a ver, ¿cómo es su técnica? ¿Esa es clase de relajación? Claro. Ella está llevando clases. Yo pensaba que estaba llevando clases de tenis. ¿De tenis? Yo pensaba, como está así. ¿Y por qué tenis? Porque yo veo ahí su raqueta. ¿No te dije? No, 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 no. No le esperaba un inconcito para lanzar su veneno. ¿Ves? No, 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 no. No lo van a atender. Relájate. Relájate. ¿Y dónde puede estar sus clases? ¿Qué han aprendido? No, es que recién la se está llevando. Ahí está, ahí está. ¿Vale? Se controla, se controla. Ah, bueno, se controla. De acá se ve su bola, más bien. Ya, ya. Ya, ya. Tranquila. Vale, calmar. ¿Dónde puede estar su... ¿Para eso pago su mensualidad? Ya, ya. Tranquila. Toma asiento, toma asiento. Toma asiento. Que baje un poquito su balda, su baldita que baje. Yo no soy problemático, sino que eso se ve juega en cámara también, pues. Ya, ya. Ya, ya. Hace rato estoy tratando de calmarme y tú, sin embargo, tratando de... ¿Qué? Yo que te he hecho yo. Estoy que te hablo bien claro. Agradece que estamos viniendo acá a colaborarte. ¿Ya? Vamos así. Ya. Ahora sí. Amigo. Ya. Ya, siéntate. Siéntate. ¿Qué se ha pegado ahí? Váyale. Váyale. Déjame hablar, pues. No le vas a amenazar ahora ya porque estás conversando conmigo. Seguro te gusta esa fea, pues. ¿Ves cómo eres? No te digo. ¿Ves cómo eres? Toda la vida eres problema. No se siéntate, pues. Pero déjame conversar. Yo también ya... Espérame. Déjame conversar con ella. Tu concentración, tu concentración. Claro. Claro, claro. Déjame conversar con ella. Ya, ya, ya. Tú sabes que yo de chiquito también he sufrido traumas. Ya lo superé. Por fin puedo ver al diablo y no tengo miedo. Tranquila. Amiguita. Dime, dime. Lo que quiero, por favor, es que nos atiendas tranquilo. Yo te voy a tener bonito, pero también no me faltes el respeto, pues a mí tú me dices que yo le puedo ver al diablo. Por ti no, amiga. Por ti no, por ti no. O sea, si yo soy el diablo, ¿el diablo qué representa? ¿No es una cabra? No, por ti no lo he hecho. Ya, ya. ¿Qué le he dicho? Claro, pues. Tú ves en el simbólico satánico a una cabra, ese es el santanás. Aparte tiene su cola también. No, es que lo... Voy a calmarme. Lo estoy diciendo porque tienes una colaza. Yo, yo, yo voy a llevar a su práctica de ella. Ya, calmados. Ya se calmaron las aguas. Ya está bien ya. Si no, que tú también vienes mejor. Me ofendes, pues. De nuestra parte ya se calmaron las aguas. Ese es de tu parte y su parte de ella. De su parte. De su parte. De su parte. Ya lo he dicho bien. De mi parte y de tu parte de ella. Yo quiero saber de su parte de ella. Ven, ven, ven. Ven, ven, ya. Ven, ven, mi amor. Ven. Ven, 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 ya. Agarra, agarra. ¿Qué te hablo? Hace rato está que me agarras de punto. Ya. Májate que te hablo. Ya, bebé. Ya. Agarro mi huevo y te lo lanzo. Ya. Ya, ya, ya. Tranquila. Mira, lo que yo quiero decir es que de parte de nosotros ya están calmadas las aguas. Se calmaron las aguas. Lo voy a decir por eso porque yo veo que es una persona que entiende esas cosas. De su parte ya se calmaron las aguas. Bueno, los huaycos. Ya se calmaron, ¿no? Ya, normal. Ya se calmaron los huaycos. Ya. Como yo estoy el huayco, mire qué tronco ha traído. Ya, ya, ya. A él que me pegue. Ya, ya, ya. Ya lo voy a decir. A ver qué me hizo. Ya, ya, ya. Ya lo voy a decir nada. Ya lo voy a decir nada. Páganme. Píntale. No, no, no. Dime si te gusta ella. Dime si te gusta ella. Concentración básica. Así vas a estar más tarde. Horas. Vamos a calmar mejor. Huidelina, huidelina. Ya. Ay, ya para calmar las aguas, pues. Ya, tiramos un cepillero. Vamos, dale, nomás. Seguimos. Eh, bebé. Yo no quiero nada. ¿Cómo lo vas a decir? No quiero nada. Me estoy hablando. Por favor, tienes que comer algo. Te va a hacer mal. Pero, vueltéate, pues. Que te mire y le quitan los dedos. Pídete algo, pídete algo. Ya, por favor. Hazlo, hazlo por mí. Pídete algo. Ah, mmm. Pídete algo. No, 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 no. Necesito. Ya. Que me traigas una rosquita. De verdad, sí. No seas solta en dieta, eh. Solo una rosquita nada más. Ya, le voy a traer una rosquita para que vean que yo ya lo dejo atrás, el pasado, ya lo pasado, pasado. Ya, amiguito. A mí, por favor, ¿me traes? ¿Qué vas a querer? Ya sé. Ya. Tengo todo tipo de mazamorra. Una mazamorra de plátano. Una mazamorra de plátano. Claro, es lo mejor, tiene bastante potasio. Claro. Claro, listo. Tráigame. Una rosquita para mi enamorada. Para mi rosquita tiene. Para su esposa. Y. Ay, 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 retásate ahí. Una rosquita para mi esposa. Para su esposa. Apura, mostra, mostra. Mostra, mostra. Déjala, déjala, que yo soy mostra. No, mostra, mostra. Yo que voy a decir si me mostra puede luchar con su mostro. Ya. Concentración. A mí, dame una mazamorra de plátano. Aquí yo siempre me desestresa. Yo también. Sí, contigo siempre. Pero es que tú le riñes él por gusto. Ustedes bien amables él. ¿Y tú qué? Yo simplemente yo. Entonces quédate con él. Yo no tengo parro, no lo voy a mantener. Amigo, por favor. Sí, pero a mí la tarjeta no me están robando la plata. Ya, ya, ya. Está sacando cosas, amigo, conmigo. No te letas porque si no... No, no, hay que sacar cosas. No, no, no. No. Voy a vender ya. Te hablo hace rato. Te hablo hace rato, ah. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo no me voy a con tu... Estoy tonto. Estoy tonto. Fidelina, fidelina. Este me dijo que te amabas. ¿Vieron qué malo estaba, ñañita? Una roquita. Sí. Una mazamora de plátano. Ahí te lo traigo, ñañita, ¿eh? Una mazamora de plátano. Nada he visto llorar mujer. Estabas en otro canal. No, nada he visto llorar. 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 Baja tu juan. Deberías sentirte feliz, ¿sabes, no? Baja tu juan, oye. Se ve tu muchacho. Sí. Ay. Sí. Ay. ¿Puedo esperar una más que se meta conmigo? ¡Ey! ¡Dime! ¿La mazamorra de plátano o la rosquita? Ahí estoy llevando. ¡Rápido, por favor! ¡Dama, dama! ¡Dama, dama! ¡Acá está tu cucharita! ¡Espera, espera! ¡Dama tu cucharita! ¡Cucharita! ¡Y esta rosquita! ¡Ahí está todo! ¡Espera, para ti es algo especial! ¡Espera que de repente quiere hacer las paces contigo! ¡Claro! ¡Pero la paz esté con nosotros! ¡Ya está! ¡Comen, disfruten, tranquilos! Si no tienen plata en efectivo, nomás me yapean, me plinean. ¡Ey, ey, ey! ¿Ah? ¡Ven, ven! ¿Ya vas a comer o no? ¡Ven acá! ¡Ya! ¡Oye, oye! Ya de una vez, porque tengo que atender a los demás clientes que van por venir, yo tengo bastante. ¿Por qué me has traído este plato con un espejo? ¿Qué cosa? ¿Pero tú qué me has pedido, dime? ¡Una rosquita! ¿Pero tú me has pedido una rosquita, sí o no? ¡Claro! Yape, ¿esto qué cosa es? Un espejo. ¿Es un espejo? ¿Y ya, qué es el reflejo? ¿No es una rosquita? ¡Déjame en paz! Yo quiero comer tranquilo. Ya verás, ¿sabes qué? ¡Normal! ¡Cómenos más, peñañita! Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Voy a comer rápido. ¡Coman, coman rápido! Ya, ya, ya no vamos a venir a... Es más, no me paguen. Yo les voy a invitar, acá se invita. ¿Ya, ya? ¡Cóman, tranquilo nomás! Pero... ¡Viene, Lina, viene, Lina! Pero... ¡Ella me dijo que me amas! ¡Lleve caserita, lleve su mazamorra! ¡Ey! ¡Ven un ratito! ¡Qué poco de vuelta pasado! Yo te pedí mazamorra... ¿Qué cosa? De plátano. ¿Y qué te trajo? Solamente hay mazamorra. ¿Qué te trajo? ¿Pero no te trajo más mazamorra? Sí te trajo. Ya, ¿y el plátano? ¿El plátano? ¿Le puede pasar el plátano? ¡Sí! ¡Ve acá! ¡Ve acá una gran puta! ¡Ya! ¡Ve acá! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya! ¡Cocí, un guapo! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que vengas! ¡Yo quiero que vengas! ¡Ya no! ¡Si eres bien mujer, que me den la cara! ¡Claro! ¡Porque es fea, no da la cara! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pero que tú no está desde allá! ¡No te voy a echar! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡La casa de la comedia! ¡Más parece terquera allá! ¡Te voy a encontrar! ¡Estúpida! ¿De qué te hablo? ¿Quién me vas a encontrar? ¡Yo estoy en otro canal! ¡Si, pero yo no he llamado para que me lleven al canal! ¡Uff! Señor mío, lleve, lleve tu matamona a Calderita. Mi vida, amor. Mi amor, por favor. ¿Cómo se siente, mi vida? Amor, a días de ya por fin conocer a nuestra bebé. Tranquila, mi amor. Qué lindo. Gracias, nieta, por traerme a comer acá, mazamorra. Mi nieto también. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasa, qué pasa? Me está pateando. Me está pateando. Sí, ahí ve el bracito, ahí ve el bracito. Ay, mi amor. De verdad, nuestra bebé va a salir, pero la verdad, amorcito, con este embarazo tengo muchos antojos. Para eso estoy yo, mi amor, para complacerte en lo que tú quieras. Para que ese bebé crezca robusto y sano como su padre. Como su padre. Como su padre. Abuela, ¿por qué te ríes? No, no, no. Yo quiero que mi hijo salga igual a mí. Igual a su padre. ¿A quién? Yo quiero que mi hijo salga igual a su padre. ¡Vecino! No, vecino está por allá, vecino. Vierme comer mazamorra de ellos. Lleve, lleve. Buenas noches, su mazamorra. Come para levantarte los ánimos, así no sea tu hijo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás abuelito? Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. Sí, sí. Bienvenido acá al centro de mi mazamorra. Tengo todo tipo de mazamorra. Ya sabes que mi hijo está embarazado y tiene antojos. ¿Tiene antojos? Él es su marido. No creo. Sí, sí, sí. ¿Por qué no crees? ¿No puedo? ¿Acaso? ¿Con qué? No, también te sienten. Sienten. Ah, que sentado, parado, está así. Tenemos hambre. Mi chiquito puede ser chiquito, pero en la cama. Está embarazada. Ay, Dios mío. Un poderoso, ¿ah? Claro, claro. Mira cómo me... Ya, ya, no seas zapa. ¿Qué ofreces? Está embarazada, mira. Dieciocho meses ya voy a tener. Dieciocho. A ver. Y he sido partera ahí en la cerca. Sí. ¿Cuánto soy? Ayuda, Dios. ¿Te has sido qué? Partera. Te han partido la cara. Tú no sabes. Soy en la selva lo que... A ver. Vean el embarazo. Ahí se da a luz en las casas. No sé. Necesito hospital. Ya, pero... Ay, Dios mío. Tu bebé está bien. Pero, ay, Dios mío. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa con los bebés? A ver, tu bebito la amipad, un animal de la selva. ¿Cómo así? La amipad. No va a salir normal su bebé. ¿Por qué? ¿Cómo? La amipad. ¿Qué va a salir normal si elogiaste ya? ¿Qué va a salir normal? ¿Cómo lo voy, Angerio? Eso ya está así hace tiempo ya. Ya está así ya. Claro. Claro, pues. ¿Qué tal? Le ha amipado una anaconda. ¿La qué? La anaconda la ha amipado. ¿Qué amipado? Debe ser que va a salir igualito a una culebra. ¿Vas a salir igual a una culebra? Si tú te agachas, ahí vas a ver su cola. Ya, de una vez. ¿Qué mazamorra? De una vez. A mí me traigo una mazamorra morada, por favor. Una mazamorra morada. Sí. Una mazamorra morada. Estoy con mantojo. Ya, mazamorra morada. ¿Y? ¿Qué te vas a pedir? Yo quiero... Mira allá. A ver, a ver, a verlo. Unos cachitos. ¿Unos cachitos? Sí, sí. Así como tiene él. ¿Ah? Como tiene él, pues no. No, no, no. ¿Qué te vas a pedir? Para eso están hablando de mí. No, no, no. Jamás, jamás, jamás. ¿Qué vas a pedir? A mí me traes una mazamorra morada. Sí, dos mazamorras moradas. ¿Dos mazamorras moradas? Espera, era pedida de mazamorras moradas, ya. Sí, puede tener... Claro, Dios. Ya, a mí me traes un arroz con leche. Arroz con leche. Ajá. Arroz con leche. Maurada. Y moradita. Tú sabes que me encanta. Morada, la leche. Ya, si no tráeme papilla, tanta vaina ya. ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡No te haces mi celular! ¡Un doctor! ¿Qué pasa? ¡Yo la voy a ayudar ahí! ¡Venga acá! ¡Me deja! ¡Yo la voy a ayudar! ¡Voy a transmitir! ¡Voy a transmitir! ¡Voy a ser mi bebé! ¡Voy a ser mi bebé! ¡Él cree que es su bebé! ¡Él cree que es su bebé! ¡Él cree que es su bebé! ¡Voy a ser mi bebé! ¡Voy a ser mi nieto! ¡Voy a ser mi nieto! ¡Pero no va a ser tu hijo! Se lo llamo No lo querés decir No, no, nada, nada Pero ahorita van a ser Y justo acá En esta tienda de Mazamorra Dios mío Ahí está gritando ¿De verdad sabrá? Ahí viene ¿Sabrá la partera? Ya, ahí viene Ya, ya Ahí viene Señora partera Señora partera Señora partera Ahí viene, ahí viene cansada, mira Ahí está, ahí está ¿Qué fue? ¿Yo fue? ¿Yo soy abuelo? Ay Dios mío Ya está ya ¿Ya soy tatarabuelo? ¿Ya soy papá? Ah, tú no Mira Ya soy tatarabuelo No siga transmitiendo nomás Ya eres tatarabuelo ¡Soy tatarabuelo! He recordado mi tiempo de comadreja A ver, ¿puedo ver? ¿Puedo ver a mi nieto? Claro, lo puedes ver Ya tienes tu tarjeta Ay Dios mío Vamos ya, vamos Vamos abuelo Aguanta, aguanta, aguanta Voy a ver a mi hijo ¿Qué vas a hacer? No, no, no No, no le puedes ver Ya mañana ya lo ves ya No, ahorita Mañana lo ves ya, oye Amor, dame, dame Vérmete mi niño Vérmete mi amor Amor, por favor Amor Quiero conocer al bebé Amor, todavía bien Espérate, voy a darle teta Dale teta Ya, detrás de la transmisión Ya lo ves a tu bebé Aquí no Yo quiero conocer a mi hijo Pero no le puedes ver ahorita Porque soy el papá Está llovinando Se puede resfriar el bebé Escucha Yo soy el padre Pero tú me tienes que decir Lo que yo tengo que hacer No, no, no No mueres de acá Ya, no le niegues Karen, pasa No, no, no Despacio Rápido Ya Despacio, bebé Trátalo con amor Un ratito Ay, mi amortito ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué significa esto? Explico ¿Me vas a explicar ahorita? No, no, no Yo te voy a explicar Explícalo Porque ella es mi casera Hace mucho tiempo ¿Ya? ¿Sabes por qué tu bebé Te ha salido negrito? No lo mire mal Simplemente que ella Siempre ha venido a comer Maza morra morada Y le gusta la morada Y eso la mipada Tu bebé Tanto tomar mazamorra morada Nada más Ah, ya Entonces quiere decir Que sea mi hija Tu hijo Pese a ti mamá Soy papá Nada más Vamos, mi amada Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Yo le alcanzo, le alcanzo Ahí no va a alcanzar ya Tiene bastante mazamorra Mazamorra La mipada Ya, ahí está Gracias por salvar a mi nieta No, no le echo por salvar a tu nieta Amiga, denle un saludo de mi parte a tu nieta ¿Qué le digo? Dile que se vaya la gran puta ¿Ya? Mira joder Acá todavía Cada rato Voy a poner mi mesa Todo lo que ha desordenado Para atender un parto Ahora sí Ya, ya, ya Hora de ir a descansar A guardar las cositas A la cuenta, dime A la cuenta, a la cuenta Pero yo soy camarógrafo, no mozo Dame la cuenta, por favor, Aldair 3, 2, 1 Al aire, señorita Condori Mira, no se confía en su hijo No, perdón Por favor Perdóname, don Iro Soy Jimena Jimena Nos han contado Que hay un guarique En la cual una señora Ve la especialidad de mazamorras Pero no es cualquier mazamorra Ha venido muchas, muchas personas Mucha gente popular Y esto se va llenando Mira cuánta gente tiene este puesto Señores, usted consume la mazamorra, ¿verdad? Entonces, por algo Tanta gente tiene este local Vamos a entrevistar a la dueña del local Acompáñame en esta nueva aventura Amiga, ¿cómo estás? Buena Bueno, parece que No sabemos, pero Parece que conoces Dulce tradicional Es la limeñita Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo? Buenas noches Ya verás que yo ya vengo de Argentina No se acaban de informar Que la dueña es Argentina Muy bien, señorita Pero puede desvelarse Por el momento No me puedo sacar el velo Sabes que no tengo Todos los documentos Eso es por ese motivo Que no puedo sacarme el velo ¿Viste? ¿Viste? Oh, es Argentina Estamos probando el negocio La mazamorra peruana Porque eso no se acabó Pero Pero si usted es Argentina Mayormente debe vender Este Lo popular De Argentina ¿Por qué no venden los afajores? Que soy argentino ¿Por qué no ven el choripán Que es argentino? Que es muy riquísimo Pero ese es el problema Que se nos ha terminado No tenemos el pasaporte Se nos perdió Acá en Perú Y ese problema Que Sos está veniendo Más amorra peruana ¿Viste? Eso es todo lo que le puedo decir Sos está veniendo Más amor Sos Sí, eso venemos Más amorra No es vos ¿Ah? ¿Vos no es? No sé cómo Puede será Pero vamos a hacer las dos Si es lo importante Que nosotros Estamos nerviosos ¿Viste? Que estamos nerviosos No podemos sacar este problema Porque Se lo demuestra Porque las argentinas Son bonitas Son bellas Me dice que ese problema Porque si yo me saco Me estarían llevando Para una telenovela De peruana ¿Viste? Pero sáquese Por favor Si no, no puedo sacar el reportaje Si no, no puedo sacar el reportaje ¡Ay! No, no, no Un ratito Coqui ¿Va a ser así? Encima viernes todavía Como una gallina De pelea Jamás vas a entender Jamás vas a entender ¿Qué voy a entender yo? ¿Qué voy a entender yo? ¿Qué es esto? ¿Esto es moda? ¿Cómo vas a venir así tú acá? ¿Qué quieres? Bueno, queremos hacer tu reportaje Como tú ya sabes ya No, no quiero Por la hueva, no quiero No voy a querer señor ya La verdad anda nomás ya Ya, ya no ya Ya, ya Por acá sé ya Vete ya, vete ya Pero A mí me mandan una misión Es que te mandan Y me dice hacer acá Pero ya, ya No quiere que te haga La entrevista a Mazamorra Está bien Ya, está bien Graba Dame la cuenta 3, 2, 1 Nos encontramos en el museo Vamos a hacer una entrevista A una A una No nos insistamos en el museo Ya Él es tu tazamón Ya Dale, dale Estamos en Egipto La última momia Que todavía existe Que no se ha podrido todavía Dale, dale Y vemos que está En perfecto estado Dale El estado original Vemos Todavía tiene pelo Pero la cara Un poco que se le está Descascarando Ya está bien normal Voy a explicarle Sobre el obelisco Ya, está bien Ya 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 Hame reportaje La verdad No quiero Ya Ya Vamos a grabar Ya Ya graba nomás También te combina a ti También me combina a mí Ya Vamos Mi negocio Te prospera Vas a salir para Ponzo Producciones Pues No es cualquier cosa Entonces Tienes razón en esa parte Por eso nomás te atraco ¿Cuál es tu especialidad Aparte de la Mazamorra? Estoy vendiendo Mazamorra Todo tipo de Mazamorra Tú verás Por las esquinas Por ahí Por allá Hay mucho puesto de Mazamorra Claro Mazamorra Arroz zambito Arroz con leche Hay de todo ¿No? Pero En tu tierra se llama champú El champú Hay de todo Hay champú También hay jaboncillo Todas esas cosas Son de suelo nuevo Champú Champú Es una bebida normal Es de la selva Pero acá está viniendo Mazamorra Pero yo soy una chica muy creativa Vengo de la selva A tunjear No me voy a darme parvencita Nada por eso ¿Tapas qué? A tunjear Vení Dios Ese venido pues ¿Cómo se dice? A triunfar Ya lo he dicho Me vení a tunjear acá Acá voy a eso Pero aparte de Mazamorra ¿Qué vendes? Tiene que ver Por algo la gente está viniendo Porque tu Mazamorra Tiene algo especial Lo más especial Que el público me pide A donde yo haga A donde vaya Y me dicen Oye Charapita ¿Puedes venderme Tu Mazamorra Cochina? Y ese es lo que me viene No, disculpe Pero Mazamorra Cochina Lo venden a cualquier sitio Es más ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho yo? Me disculpe Que me metan Corten, corten ¿Qué es eso? Mazamorra Cochina Vende a todo el mundo ¿No le vende a todo el mundo? No, porque eso Esa pasa de chancaca No, yo Yo no le echo chancaca Pero no te aceleres Yo no le echo chancaca Pero la Mazamorra Cochina Tiene un color Medio marrón Por eso Por eso es la chancaca Para que veas Yo no le echo chancaca No le echo chancaca A ver, muéstrame Por favor Siéntate, siéntate Es lo mejor Que vas a probar En toda tu vida Esto sí es algo novedoso Ha hecho la Mazamorra Cochina Sin chancaca A ver, vamos a ver Puede ser el sabor distinto Agraba acá, carajo Puede ser el sabor distinto No sabemos Pero vamos a probar La primera Mazamorra Cochina Hecha sin chancaca Ahí está, ya Voy a ver en un momento Su Mazamorra Una Mazamorra Cochina Pero no tiene Lo que esa narizona piensa Que tiene Ahí está Si le he metido mi dedo Es para dar el último sazón Una cucharita, pues, hija Ahí está, ahí está, ahí está Mira, tú pensabas que yo le echo chancaca Y todo el mundo le echa chancaca Y es por eso que yo Con mi habilidad directamente A la profundidad de la selva No le echo absolutamente nada de chancaca Pero prueba Es una, mira Es Mazamorra Cochina o no? Tiene chancaca Y es negra Para que veas, ahora tú vas a ver por qué Vas a ver Vamos a probar Prueba, prueba Yo te voy a ayudar Por favor, la gente está acostumbrada Que usted cante un... Claro Viste tú come Para que usted pueda decir nomás ya Fui de lina, fui de lina Ya estoy harta con tu fiel lina Entonces vamos a cantar No te cuantas, no, no, no Claro Yo he sido tu amiga Yo he sido tu novia Ahora soy tu esposa Ya, ya, ayuda Cómo, cómo es una maravilla Claro, tú dale, nomás oye Ay, está con Flor Pileña A toque, nomás oye Ay, esta señora anda con todo su madriguera ahí A ver, qué sabor sientes No tiene chancaca por si acaso, señor camarón No tiene chancaca Sí, se siente algo, me veo raro Porque no tiene chancaca Pero tiene un sabor especial Como a queso rancio Pero no es feo Este es el queso Como a mantequilla También, claro, claro Como que un poco de llanta Un poco de llanta quemada No, 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 no No, porque tiene un sabor a quemadito No, al clavo nosotros lo quemamos dos días Dale, come, 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 tú nomás Estamos probando mazamorra Cochina, pero sin chancaca A que veas Eso va como a pescado también Claro, para que se tiene una variedad Una combinación mea rara Como que fermentado o algo Pero no es feo tampoco Claro, claro Y se siente ya algo de la leche por ahí A veces Yo quiero que tú pruebes eso de ahí ¿Qué tal está? No, esto es único Es mi creación mío Desde la celda Sinceramente Me ha encantado Para que veas Me ha encantado Para que veas ¿Ya? Y por favor Queremos saber la receta Por favor En primicia No va a dar a la receta Mira acá, mira acá Ahora Ahí es el problema Ya vuelta Pero para qué quieres Para qué quieres tú eso No entiendo yo Porque la gente quiere saber Cuál es la receta Pero suficiente Con que has probado Mi mazamorra cochina Ya está ya Mazamorra cochina Sin chancaca Increíble Mira por favor ¿La gente quiere la receta o no? ¡Sí! La gente quiere Cuando el pueblo quiere Quiere la receta Pero Pero por qué ¿Dónde vas nomás Así nomás ya La transmisión Que no hay nada Por favor Entonces me retiro Y no Hacemos reportaje Ya No, no Es que Te lo mostramos Amigo Es que ya está por llover Y todas esas cosas Y se puede mojar Mi mazamorra Ya me tengo Que yo vivo lejos Ñañito Ya te voy a dar la receta Pues Para grabarlo Pues Por favor Coqui ¿Le puedo dar la receta? Ay Dios mío ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal está? Es riquísimo Riquísimo El secreto De la mazamorra De la mazamorra Cochina Ya, ya ¿Por qué no quiero hacer No muy la... ¿Eh? Te voy a traer la receta Esta es mi oído El primicia Nos va a mostrar La receta De la mazamorra Cochina Increíble La mujer quiere ¿Tú has probado un sabor Que tenga un poco de queso rancio Como parmesano Así Tienes que probarlo Pues Es una cosa distinta Así Prueba Haz de probar Tu camarón Ojo También pues Acércate Acércate Mi negocio Vuelen No, no, no La canela Ya hace Como unas antenitas He visto No, eso tiene de todo Pues esas antenas Son para detectar El buen negocio Todos los demás Pero pruebo Pruebo El anís No todo Pruebo nomás Te voy a traer La receta ¿Ya? Para no estar ahí Disculpiendo Tiene infinidad de sabores Tiene de todo Como a mantequilla Como que Tiene Algo raro Espera, espera Atene un espacio Sí, por favor Saca de ahí En primisa Nos va a mostrar La orden La cual saca La materia prima Por qué se llama El secreto De la mazamorra Cochina En exclusiva Nos va a mostrar Agarra su tarjetita Por favor ¿Me puede cantar El último temito? Yo He sido tu amiga Yo He sido enamorada Ahí está Para todos ustedes Para todos ustedes En primisa Lo va a mostrar Todos los ingredientes De mi mazamorra La cochina Ahí Eso es Mazamorra La cochina ¿Por qué cochina? ¿Ah? Espera, ahí está ¿Pero tú ¿Qué me has dicho? ¿Por qué cochina? Ahí está Mazamorra Cochina Con esta cochinada Hago mi ingrediente Para que tú puedas probar La cochina ¿Ah? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? La cochina 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda mi hijita Mi lechi Y quiero invitarte A que te suscribas Al canal de YouTube De La Casa de la Comedia Y aquí te vamos a dejar Unos videos Para que te diviertas Con toda la familia ¡Woo!